En todo ese lugar de la Tierra se puede ver este eclipse de luna. En cambio, cuando hay un eclipse de sol, la sombra que proyecta la luna sobre la superficie de la Tierra es muy chiquita. Claro también que la sombra o lo que provoca las sombras fueron descubriendo a lo largo de toda la historia muchísimas cosas, como por ejemplo poder predecir cuando...